La ciudad autónoma destinará 1,54 millones de euros de los más de 4 millones que recibirá de los fondos europeos Next Generation a tres proyectos en materia de vivienda. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha destinado a Melilla 4 millones de euros a la ciudad para, por un lado, invertir en regeneración de barrios, en la construcción de 25 viviendas y en el programa que hoy presentamos que tiene que ver con la rehabilitación de edificios. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha destinado a Melilla 4 millones de euros a la ciudad para, por un lado, invertir en regeneración de barrios, en la construcción de 25 viviendas y en el programa que hoy presentamos que tiene que ver con la rehabilitación de edificios. Estas ayudas que saldrán publicadas este viernes se podrán solicitar hasta el próximo año. El plazo de presentación es hasta el 30 de junio de 2023. La presentación de las solicitudes se hará de forma electrónica a través de la sede electrónica de la ciudad autónoma y la cuantía presupuestaria para el programa de rehabilitación, el primero, es de 650.000 euros, en torno a los 650.000 euros. Para el segundo programa, el de mejora de eficiencia energética, hay una cuantía de 259.665 euros y para el programa de rehabilitación y redacción de proyectos de rehabilitación de edificios, hay una cuantía de 146.061.090 euros. A estas ayudas se pueden acoger diferentes sociedades y empresas. Animamos a la ciudadanía a acogerse a estas ayudas, cuyo fin es mejorar la calidad de los edificios de vivienda de la ciudad. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Propietarios de viviendas unifamiliares, arrendatarios de vivienda, comunidades propietarios, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionadoras de edificios y sociedades cooperativas. Todo esto, dijo Busián, se trasladó en la conferencia sectorial a la que acudieron tanto él como Yunaida Selán la semana pasada junto al resto de consejeros de las comunidades y ciudades autónomas. Y mañana una delegación de Melilla se trasladará al Ministerio de Transportes para firmar el acuerdo y hacerse unas fotos de familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!